Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Ya estamos en otoño y dentro de muy poco es Halloween, por eso hoy vamos a preparar unas calabacitas de pan. Vamos a hacer unos panecillos, una masa de pan muy sabrosa y muy fácil de preparar en casa sin ningún tipo de máquina. Le vamos a dar forma de calabaza, la vamos a pintar con huevo y la vamos a hornear. También van rellenas de pipas de calabaza, nos van a quedar unos panecillos deliciosos. Quédate hasta el final del vídeo para ver como pruebo estos panecillos con forma de calabaza. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes para hacer nuestros panecillos con forma de calabaza, tenemos 300 gramos de harina de fuerza, un huevo, 110 gramos de leche, una cucharadita de sal, 20 gramos de azúcar, 30 gramos de mantequilla, que la tenemos a temperatura ambiente, la tenéis que sacar un ratito antes del frigorífico. Y luego tenemos aquí 15 gramos de levadura fresca de panadero. Esta es la levadura que hay que utilizar, esta o bien esta, es lo mismo, lo único que esta está seca. Si utilizáis levadura seca serían 5 gramos nada más y fresca 15 gramos, podéis utilizar cualquiera de los dos. Es la misma levadura, tanto esta como esta, lo único que esta es fresca y esta seca. Lo que no podéis utilizar es levadura química o polvo de hornear, porque entonces no os saldrá bien la receta. Tiene que ser levadura de panadero, cualquiera de las dos. 15 gramos fresca, 5 gramos seca. Yo en mi caso voy a utilizar 15 gramos de levadura fresca. Y luego tengo aquí unas pipas de calabaza peladas, otro huevo y unos anacardos. Las pipas va a ser para rellenar nuestro pan, el huevo para pintar y los anacardos para hacer el rabito de la calabaza. Bien pues vamos a empezar a preparar la masa. Entonces lo que hemos hecho ha sido calentar la leche, nada que esté tibia, que cuando metamos el dedo no nos damos ni frío ni calor, para no matar la levadura. He separado un poquito de leche en un vaso, entonces vamos a diluir la levadura. Con los dedos la rompemos un poco y diluimos la levadura. Se va a disolver bien fácil. Si la hacéis con levadura seca hacéis lo mismo, igual. Y ahora le vamos a poner un poquito del azúcar. La levadura y el azúcar se llevan perfectamente bien, porque la levadura se alimenta del azúcar. Entonces esto va a hacer que suba más y que quede muy esponjosa la masa. Bueno, le ponemos todo el azúcar y reservamos. Bien pues he puesto la harina en un bol amplio y le hemos puesto el huevo, le voy a poner también la pizquita de sal, le vamos a colocar también la mantequilla a temperatura ambiente, ya veis que esté blandita, que cuando la toquéis esté blanda. Y vamos a empezar a mezclar. Mezclamos un poco. Y ahora ya vamos a colocar nuestra levadura con la leche y con el azúcar. Aquí tengo un poquito más de leche y le vamos a ir añadiendo poco a poco, sin pasarnos, por si la masa nos cuide que no necesita tanto líquido. Bueno pues yo al final le he puesto toda la leche. Y ahora que la harina ya está mezclada con todo el conjunto, es momento de tener las manos bien limpias y meter las manos y amasar. Si tenéis una máquina que os amase, pues ya está perfecto. Y si no tenéis como en mi caso, pues lo hacemos con las manos. Vamos a juntar todos los ingredientes. Bueno pues ya veis que es una masa muy fácil de trabajar, la ponemos ya sobre la encimera mezcla y la mezcla y la empezamos a amasar, para que se integre bien esa harina, esa mantequilla, que se integren bien todos los ingredientes. Bueno pues formamos una bola que quede los pliegues para abajo, bien cerrada y la vamos a colocar en un bol, la tapamos con papel film y la dejamos reposar una hora, en un sitio cálido, que no le den corrientes hasta que duplique su volumen. Pues mirad, fijaos como ha crecido nuestra masa, como ha doblado su volumen, la vamos a sacar del bol, la vamos a quitar un poco el aire, simplemente la aplastamos para quitarle un poquito el aire, así con las manos un poquito. Y ahora la vamos a cortar en 6 partes. Bueno pues ya tenemos nuestras 6 bolitas, que las he boleado de nuevo, a mí me pesan unos 85-90 gramos cada una, que sean más o menos todas del mismo tamaño. Entonces ahora vamos a coger una de las bolas y la aplastamos un poco. Y le vamos a poner ya las semillas de calabaza, las pipitas, pues un puñadito, unas poquitas, tampoco muchas porque son pequeñas, aplastamos y vamos a amasar un poco para que se distribuyan bien por toda la masa. Y ahora de nuevo la boleamos, hacemos una bolita y vamos metiendo los pliegues hacia adentro. Y ya tenemos uno de los panecillos rellenos con las pipas. Y así vamos a ir haciendo con los 6. Bueno pues yo ya he puesto los panecillos sobre una bandeja de horno, si no es antiadherente le tenéis que poner una lámina de papel sulfurizado o papel de hornear. Y ahora lo que vamos a hacer es, con un cuchillo bien afilado vamos a hacer un agujerito en el centro de nuestro pan, que va a ser luego para clavar el anacardo, para hacer el rabito. Y vamos a hacer unos cortes al pan, para hacerle la forma de calabaza. Así, 5 cortes, que sean un poquito profundos para que se queden bien marcados. Una vez le hayamos hecho todos los cortes a nuestros panecillos, los vamos a tapar con un paño y los vamos a volver a dejar a levar 20 minutos. Bueno pues fijaos como han vuelto a subir, como se han mantenido esas hendiduras que le hemos hecho, tenéis que marcarlas bien para que se queden perfectas. Y ahora lo que vamos a hacer es clavarle el anacardo, que hace como si fuese el rabito de la calabaza. Y ahora he batido una yema, solamente la yema, la clara se la he quitado, para que le quede ese color más amarillito y anaranjado, típico de la calabaza. Vamos a pintar bien todas las calabazas, los panecillos, para que queden bien doraditos. Bueno pues ya tenemos nuestros panecillos bien pintados, bien marcados y ahora ya los vamos a llevar al horno precalentado a 200ºC, lo vamos a tener como unos 13-15 minutos, hasta que veamos que están bien doraditas y hayan crecido un poquito más. Bueno pues fijaos que bien queda nuestro panecillo de calabaza, fijaos que chulo, cuanto más marquéis las hendiduras de la calabaza, más marcadas van a quedar y más forma de calabaza van a tener. Ya veis que doraditas están, los anacardos para que no se quemen mucho en el horno le podéis poner un poquito de papel al bar sobre el anacardo y así no se quemará, pero bueno, a mí no se me han quedado tampoco mucho. Ahora las vamos a poner sobre una rejilla para que no concentre en vapor y las dejamos enfriar completamente para poder comerlo. Pues mirad, ya se ha enfriado entonces voy a abrirlo para que veáis como queda en el interior, para que veáis la miga, fijaos, fijaos que miga tan esponjosita, mmm huele genial, ya veis que están perfectamente hechos, las pipitas de calabaza están por ahí repartidas, fijaos. Y ahora ya sabéis lo que toca, vamos a probarlo. Bueno pues ya habéis visto qué pinta tan chula tienen estos panecillos con forma de calabaza, antes os he abierto uno para que vierais la textura, ya veis que son muy blanditos, fijaos las pipas de calabaza se quedan ahí súper ricas, vamos a probar a ver qué tal está mmm... Tiene un sabor buenísimo, tiene un sabor riquísimo de verdad. Es una masa, una miga muy rica, muy suave y muy tierna y con las pipas de calabaza le da un toque genial mmm... Este pan para cualquier cena está genial, para acompañar cualquier comida, pero si le untáis un poquito de queso crema, una mermelada, le va de maravilla. Ya habéis visto lo fácil que ha sido de preparar, sin necesidad en ninguna máquina a mano, es una masa muy facilona y ya veis luego hornear 15 minutos y nos quedan estos panecillos tan chulos mmm... Están buenísimos, de verdad hacerlo porque os va a sorprender lo rico que están. Y las pipas de calabaza le dan un toque riquísimo. Bueno Bocateros, pues espero que os hayan gustado mucho estos simpáticos panecillos con forma de calabaza, si es así dejadme vuestros comentarios y dadle a like. Y si aún no lo habéis hecho suscribiros a mi canal en el botoncito rojo que aparece por aquí abajo. También podéis seguirme en bocatus.com, donde encontraréis esta receta y más cosas. Y os recuerdo que estoy en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest o Google Plus. Y eso es todo lo que os quería decir, nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao.